En la Ciudad de México, esta mañana un hombre murió cuando circulaba a bordo de su bicicleta sobre la calle de la colonia Campestre Churubusco, allí en Coyoacán. De acuerdo con los primeros reportes, sufrió un infarto fulminante en el cruce de Tasqueña y Avenida Las Torres. La zona fue resguardada para que los peritos hicieran el levantamiento del cuerpo, que fue llevado al CEMEFO para practicarle la necropsia de ley. Gracias por ver el video.